Los artesanos de Masaya se encuentran trabajando desde ya en los productos tradicionales para la gritería en honor a la purísima Concepción de María. Margarita Espinosa es la artífice de la elaboración de canastitas de palma. Trabaja junto a sus hijos en su casa en la comunidad de Pacayita. Uy, tenemos ya como unos ocho años de trabajar en este canal. Y vino de sorpresa pues que le trabajemos porque ella iba a la feria. Entonces le trabajamos con todos mis hijos, mis hijas. Y así como estamos pues trabajando un poquito. ¿Es un negocio familiar? Sí, es un negocio familiar. ¿Cuántas palidades de canastitas? Trabajamos de tres, de tres palidades. ¿Cuáles son las palidades? A trescientos, el cien se está dando. ¿Parellas? Sí. ¿Tres palidades? Ah, sí. A trescientos de la tendidita y de esta redonda. En diciembre entregan pedidos en los mercados de Masaya y Managua para la temporada de las fiestas en honor a la Virgen María. Sí, cuando no hay encargo vamos al mercado a vender. De ahora pues estamos trabajando, por esta temporada trabajamos más. Doña Margarita aprovecha la temporada alta para vender un producto que tiene alta demanda en la purísima, maximizando el dinamismo de la economía familiar. Las canastas de palmas son tradicionales en los canastas de palmas son tradicionales en los altares que realizan durante la gritería, celebrada en diciembre. Masaya es reconocida como la cuna del folclor, por lo que los artesanos son los más buscados para elaborar sus productos tradicionales. El negocio artesanal de canastita está ubicado en la comarca Pacayita, en la Parada del Coco. Les informó desde el departamento de Masaya con cámara de Ale Gironzúniga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.